Estimados señores y señoras, Me llamo Marilia Junk, soy investigadora en la Universidad Humbert de Berlín y con mucho gusto les presento aquí en la serie La hispanística en espacio público digital una pequeña parte de mi proyecto de postdoctorado que tratará de poéticas plurilingües de escritoras en la ilustración europea. Hoy me concentraré en una poeta de Cádiz, conocida por su nombre de Pluma, Hija del Sol. La vida de María Getrudis Ore está cubierta de leyendas y mitos. Antes de decidirse por una vida religiosa en un comento, la hija de comerciantes irlandeses frecuentaba los salones literarios de Cádiz y Madrid donde circulaban las ideas de la ilustración europea. Los poemas de María Getrudis Ore abordan asuntos religiosos pero también se inscriben profundamente en su propia época y nos enseñan una perspectiva femenina sobre la ilustración española y europea. En mi presentación me basaré en la investigación de Elizabeth Franklin, Frédéric Morand y Mónica Bolufer. Para más informaciones, se puede descargar la presentación en mi página web. María Getrudis Ore expone sobre temas de la ilustración, tal como la búsqueda de la felicidad. Igualmente recurre a formas poéticas características del siglo XVIII como la anacrióntica. De la misma manera, publicaba en los periódicos de su época como en el Diario de Madrid. Mismo en el convento, tenía su propia copia del Gran Diccionario Histórico, una herramienta popular de los escritores ilustrados. Los derechos de la mujer son un asunto central de la ilustración debatido por Adam de Gouche en Francia, Mary Wollstonecraft en Inglaterra o Ines Hoyes de Blake en España. María Getrudis Ore igualmente se inscribe en esta tradición de la ilustración con su poesía, en la cual, por ejemplo, evoca a menudo la metáfora del pájaro. Este no simboliza solamente la libertad, sino también la producción literaria femenina, refiriéndose a la pluma de la escritura. Para esta presentación, me concentraré en una oda, publicada anónimamente en el Diario de Madrid en 1796. Para muchas escritoras de la época, la publicación anónima era, al lado de la traducción, una de las estrategias que permitían participar discretamente en los discursos de la ilustración. Ahora voy a proseguir con la lectura y el análisis del poema. Bellas pescadoras, de la limpia playa que el océano hondoso azota y esmalta, ¿a dónde está Phyllis, la linda sagala, honor de su sexo, amor de su patria? La que hacía unida con sus dos hermanas a su hermosa madre, madre de las gracias. Aquella por quien Apolo guardara, nuevamente, admito, sus grandes pacadas. Porque también joven pasiera esmeralda y se desdiera en lluvia dorada. Su amante anfitrite Neptuno olvidara y venos de Marte fuera abandonada. Aquella que pudo fijar la inconstancia del pasto Berilo que tanto la amaba. Ah, ¿dónde está, digo? Mas, ay, ya me habla, en mudo lenguaje de lágrimas tantas. ¡Qué joven hermosa, amante y amada, rodeada de honores de bienes colmada! Toma este momento, airada la parca, para el fiero golpe que su vida acaba. Atropos, ¿qué has hecho? ¿No ves a tu hermana, que pálida sueta la hebra que lava? ¿No ves a la quesis, que ya no devana, y con triste ceño te mira indignada? Ninfas del océano, salid a la playa, no ya con corrales, con perlas ni nácar. De amargo lentisco, de seca espadaña, para coronaros, tejed las guirnaldas. Dad con triste canto quejas lastimadas, a las que en su centro manzanares guarda. Pedid vuestra filis, filis la graciada, honor de su sexo y amor de su patria. Al lado de anacreónticas, Orr recorría a muchas otras formas poéticas, tal como la oda, igualmente popular entre los escritores y el solchista. Esta oda trata de la muerte de una joven mujer, filis, que resulta en el sujeto poético pidiendo a las ninfas una elegía en su honor. En la poesía de Orr, somos testigos de un universo femenino, en el cual figuras como Zafo o Diana son frecuentemente protagonistas. Sabemos que estas dos figuras siempre ocuparon un lugar central en la imaginación y escritura femenina. Y así, en la oda de Orr, el fallecimiento de filis en el río Manzanares alude igualmente a la muerte de Zafo, que según las leyendas se murió también ahogada. Hay que tener en cuenta que Filis es uno de los seudónimos de María Getrudis Ore. Este seudónimo suprae la identidad poética de la mujer en vista de que se trata de un sinónimo de la gracia, un concepto estético a lo cual muchos autores atribuían características femeninas. Y además supongo que María Getrudis Ore, que traducía del latín al castellano, igualmente estaba consciente de que Filis es una de las declinaciones del substantivo latín filus, o sea, hilo. Siguiendo este pensamiento, hilo no evoca solamente el carácter del texto como tejido, sino también figuras femeninas de la mitología antigua, como las parcas, penélope o aracne, que simbolizan textualidad y escritura femenina. La referencia a su propia escritura ya se puede observar en la referencia a Apolo, en la que Ore juega con su seudónimo Hija del Sol. Aquí debemos tener en cuenta que disfraces y máscaras textuales son elementos típicos de la escritura de mujeres dieciorchistas. Como en la gran mayoría de sus poemas, Ore alude a figuras femeninas y a una comunidad de mujeres. Pero, pese a que encontramos un gran número de figuras de la mitología romana y griega, también sabemos que la oda se sitúa en España, puesto que el poema menciona el río Manzanares. La comunidad femenina es un asunto importante de este poema, ya que no solamente las pescadoras, sino también Phyllis, se caracterizan por su integración en grupos formados por mujeres. La oda describe repetitivamente a Phyllis como honor de su sexo y amor de su patria, lo que suprae la importancia de sus atributos y expone una imagen de la escritura como mujer excepcional. A mi ver, el poema es una demanda que exige que las ninfas sigan los consejos del sujeto poético y se coronen con guirlandas. Interpreto estas guirlandas, que son objetos decorativos, como metáfora de las palabras que igualmente conocemos por el locutio en la retórica. Las pescadoras aluden a las ninfas, pero también a las poissartes, las mujeres del mercado de pescado en París, que ejercieron un papel importante en la Revolución Francesa y en la toma de la bastía. Estas poissartes simbolizan así una voz femenina. El mudo lenguaje de Phyllis conecta esta oda con el poema a un pajarillo de María Getrudis Ore en que el ave representa la condición de la mujer escritora en la ilustración. En resumen, la poesía de María Getrudis Ore expone una perspectiva decidida femenina sobre la ilustración, abordando formas, motivos y asuntos de esta corriente literaria y filosófica. Los poemas de Ore merecen nuestra atención, también en los colículos universitarios que todavía se centran en un canon masculino. Así podríamos conocer la ilustración no solamente a través de las figuras conocidas, sino también a través de la perspectiva de sus escritoras. Les agradezco mucho por su atención y les envío saludos desde Berlin. ¡Gracias!